39 quejas por bullying han sido presentadas en la CEDH Chihuahua durante este 2014. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla obtiene certificación internacional ISO 9001-2008. Alrededor de un millón de hondureños no tiene acceso al agua potable. De más, tragedia humanitaria en Siria por revueltas de Bachar Al-Assad, así lo indica el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Estas son las breves en materia de derechos humanos. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos en Informa TV. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su noticiario Informa TV. Yo soy Elena Paredes y hoy le traigo a usted la información más relevante en materia de derechos humanos de México y el mundo. En Chihuahua, el bullying o acoso escolar ha sido el motivo de las 39 quejas interpuestas ante la CEDH Chihuahua durante este 2014. Así lo expresó José Luis Armendariz González, presidente del organismo. El Ombudsman chihuahuense explicó que al momento no se ha finalizado el proceso de los casos presentados, por lo que se sigue trabajando en apego a derecho. El Ombudsman explicó que luego de recibir las quejas se solicita la información a la Secretaría de Educación y Cultura, la cual da una respuesta y se da vista al quejoso. En caso de comprobar el acoso dependiendo del tipo de violencia y gravedad, se emite una recomendación basada en la Ley de Servidores Públicos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, la ONU y el Gobierno del Estado invitan a organizaciones públicas y privadas, así como al público en general, a participar en el programa de audiencias públicas con la finalidad de incluir sus perspectivas en la elaboración del programa en Derechos Humanos 2014-2019. Las audiencias se llevarán a cabo en la ciudad de Tijuana el martes 10 de junio en el Centro de Cultura de la Legalidad y el miércoles 11 de junio en la ciudad de Mexicali, en el Centro de Convenciones del Centro Estatal de las Artes, ambas en un horario de 9.30 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información e inscribirse a las mesas temáticas, puede escribir a los correos o teléfonos que aparecen en pantalla. Inauguran Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y Hospitales Civiles, primera jornada de salud en la que se brindará atención médica preventiva al personal de la comisión. Dicha jornada, que durará una semana, tiene como fin detectar oportunamente enfermedades que pueden ser controladas, garantizando que el personal de la comisión haga valer su derecho a la salud. Álvarez Iubrián agradeció la voluntad de los hospitales civiles y la labor del convencimiento del líder sindical de la CEDH por buscar las mejores condiciones para que el personal desempeñe sus labores. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán participó en la Feria de Apoyos y Servicios a Jornaleros Agrícolas organizada por la Secretaría de Desarrollo Social en el albergue Agua Caliente. Durante el evento, el personal del organismo brindó orientaciones y asesorías a más de 320 jornaleros agrícolas, además de acciones de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, entregando folletos, trípticos y material relativo al tema. Como parte de las estrategias para coadyuvar en la preservación y difusión de los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en coordinación con el Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar, realizaron el pasado 30 de mayo el Congreso Nacional de Alimentación Parental 2014. En el evento, especialistas y servidores públicos abordaron temas como derechos de la niñez, perspectiva jurídica, bioética y antropología, consecuencias emocionales, físicas y jurídicas, entre otros, que beneficiaron a padres de familia, estudiantes, profesionales y público en general. Obtiene CDH de Puebla Certificación Internacional ISO 9001-2008. Con la adopción de esta norma, el organismo acredita su capacidad para proporcionar servicios que satisfacen los requisitos legales y reglamentarios de sus usuarios, además de aumentar la calidad en la atención de las quejas presentadas. La adopción de esta norma va más allá de la satisfacción del usuario, pues aumenta la productividad, la aplicación de mecanismos de mejora continua, la motivación del personal, entre otras. Alrededor de un millón de hondureños no tiene acceso al agua potable, y más de millón y medio carece de servicios de saneamiento básico. Así lo reveló el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, tras investigaciones del organismo a su cargo. El Ombudsman aseguró que como resultado de los incendios y la sobreexplotación, se han degradado las cuencas hidrográficas, lo que ha producido el desabastecimiento de agua sin precedentes en el país. Por lo que considera que es preciso superar las malas prácticas en el uso del agua, prevenir las talas ilegales y los incendios forestales. ¿Para qué? Para disminuir esta problemática que afecta la salud de la ciudadanía. El tema de los atropellos y violación de los derechos humanos resulta importante para la población indígena en Paraguay, pues durante la visita de la Organización de Estados Americanos al país, un grupo de indígenas se dirigió ante el organismo para solicitar su intervención ante el Ejecutivo. ¿Para qué? Para garantizar su desarrollo e inclusión. Por este motivo, José Miguel Insulza, secretario de la OEA, se comprometió a interceder ante el presidente paraguayo Horacio Cártes. Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo del Perú, solicitó a los jurados electorales especiales cumplir a cabalidad con su labor de fiscalización e impartir justicia electoral. Esto ante el inicio de las actividades de estas instancias el primero de junio. Vega recordó que los jurados electorales especiales son órganos temporales responsables de impartir una primera instancia jurídica electoral. La revuelta contra el régimen sirio de Bachar Al-Azhar, desatada hace más de tres años, se ha convertido en una guerra que ya ha dejado más de 162 mil muertos, millones de refugiados y un país en ruinas. Así lo observó el último balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, realizado el pasado 19 de mayo. Al respecto, el organismo no gubernamental cuenta con una red de activistas, fuentes médicas y militares en dicho territorio. Bien, estas fueron las breves en materia de derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted, esperándolo con más información el día de mañana. Y recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta mañana. Gracias. Gracias.